La chacha se está divirtiendo, con este ritmo loco suena tremendo, por eso es que lo bailan suena tremendo, se va a enloquecer. Colmiendo con las palmas suena tremendo, se siente un ritmo loco suena tremendo, por eso es que lo bailan suena tremendo, se va a enloquecer. ¡Sailor Grill 4080 despiesta! Murphy, ¿por qué me despiertas a esa hora? Porque tienes que ir a la escuela. ¿Me llevas a McDonald's? ¡No! Porque es hora de ir a clases, no la hora de ir a McDonald's, ahora vete a la escuela y cuidadito si te portas mal. Bien alumnos, hoy vamos a hacer mantemantitas, a ver Sailor Grill 4080, ¿cuánto es 4 más 3? Fácil, es la hijada de la basura que se cree fan de oso de Dinsay Plus. ¡Andate a la dirección ahora mismo! No quiero ir a la dirección, si no quiero zorra inmadura. ¿Cómo te atreves a decirme eso es todo? ¡Vamos a la dirección ahora mismo! Así es Paola, fíjese que Sailor Grill 4080 se ha comportado mal, no puede creerlo. Ok, ahorita voy a llamar a Murphy. Fijaste que Sailor Grill 4080 se ha comportado mal, no lo creo. Ok Vivian la voy a castigar, Sailor Grill 4080, ¿cómo te atreves a portarte mal en la escuela? Eso es todo, estás castigada, 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 castigada por 2 millones de años, vete a tu cuarto. No controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mis vestidos, no controles mis sentidos, ¡no! ¡Suscríbete!